¡Vamos Darwin! ¡Vamos Darwin! ¡Si puedes! ¡A la cara no! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se que lo grabo! ¡Primero leo Darwin! ¡Pecho Darwin! ¡Pecho! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Vamos Darwin! ¡Petada de la espalda! ¡Se prepara Enzo, Karet, Rojo, Martín, Rubio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Azul! ¡Bien! 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 ¡Bien Al pecho, Darwin, al pecho, la cara, no. Bien, Gabriela. Bien, Gabriela. Al pecho. Bien, 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 vamos, Darwin. Igual, igual. Bien, 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 vamos, Darwin. Bien, Darwin, bien. Bien, Darwin. Bien, Darwin. Bien, Dylan. Bien, Dylan. Bien, 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 bien. Vamos, Dylan. La cara, no, la cara, no. Ahora. No importa, soy yo. Vamos. 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 La cara. No, Dylan. ¡OForm! Bien, Lila, bien, 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 bien. Bien, Lila, bien, 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 bien. Bien, Lila, bien, 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 bien. Bien, Lila, bien, Bien, Lila, bien, Lila, bien, Lila, bien. ¡Bien, Astrid! ¡A la cara no! ¡Piero, a la cara no! ¡Con grito, Piero! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, Piero! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, igual Dylan! ¡Bien! ¡Bien, Dylan! ¡Bien! ¡Bien, Dylan! ¡Lo mismo, Dylan! ¡Lo mismo! ¡Vamos, Dylan! ¡Bien, Dylan! ¡Bien, Dylan! ¡Dylan, si puedes! ¡Vamos, Dylan! ¡Ya le dio! ¡Vamos, Dylan! ¡Ay, you're not real close, though! ¡Bien, Astrid! ¡Claro! ¡Ey, mira! ¡Mira! ¡Muyete más! ¡Muyete más! ¡Astrid! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Astrid! ¡Bien, Astrid! ¡Espérala, espérala! ¡Espera, Astrid! ¡No, no, no! ¡Astrid! ¡Bien, Astrid! ¡Bien, Astrid! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Dio oreja, di oreja! ¡Yo vi! ¡Bien! ¡Ay, Kirito! ¡Ay, Kirito! ¡Bien, Astrid! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, Kirito! ¡Concéntrate! ¡Bien, bien, Piero! ¡Bien, bien, Piero! ¡Gay, Piero! ¡Bien, Piero! ¡Bien, Piero! ¡Bien, Piero! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¿Está grabando? Está en tríceps ¿Ese? ¡No! ¡Tú digas que quiero ver! ¡Acá voy a regalar los puntos! ¡Vamos, Juan! ¡Nada, nada! ¡Juan, no te descuides! ¡Mira, Juan! ¡No te quedes quieto! ¡Nada, nada! ¡Juan! ¡Juan, carrete! ¡Natorrena! ¡Distancia, Juan! ¡Distancia! ¡Ya ven! ¡Susupete! ¡Anime! ¡Vamos, Juan! ¡Franquilo, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Qué se puede, Juan! ¡Mira, me han hecho! ¡Bien! ¡Ya, Juan! ¡Juan, Dios! ¡Juan, Dios! ¡Juan, Dios! ¡Han, Dios! Fin, 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 fin! ¡Tiene que dar el punto A! ¿Tú, g Theater? ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero! ¡Bambo! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Ale, canta! ¡Ale, canta! ¡No te caes, vamos Juan! ¡Vamos Juan, vamos! ¡Vamos Juan, vamos! ¡No! ¡Nada, nada, nada! ¡No! ¡No hay! ¡Juan! ¡Si se puede Juan! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Si le dio en el cuello! ¡Le dio toda esta parte! ¡Y acá está grabado! ¡Yo lo he visto! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Pantero! ¡Pantero! ¡Juan digo! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Dio, dio, dio! ¡Tres, dos! ¡Tres y dos! ¡Tres y dos! ¡Acá está! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos Juan! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Vamos Juan! ¡Juan, Juan! ¡Pero dio patada! ¡No, no! ¡Muy por un día! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Espera, Sebas! ¡Sebas! 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 ¡No descubre su espalda, Sebas! ¡Dio primero él, pues! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! No descubres tu espalda, Sebas. Boca rete. Vamos, vamos, Sebas. Bótalo, bótalo. Siguió. Sal más rápido, Sebas. A, chui. A, chui. Se puede, Sebas, sí se puede. No pierdas tiempo, Sebas, vamos. Bien, ya dio. Dile arriba. Sigue, sigue. No han dicho Yamek, no han dicho Yamek. Ahí, ahí. Yamek. Agarra el cuello. Así es que no hay. Categoría A-29. Categoría A-29. No te vayas con... Oh, Sebas. John David Roman. Oliver, he's... Falso. Sexto. Tori, ¿no? ¿Eh? Esa... Digo, ¿no? Falso. Digo, ¿no? 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 ¡Aquí! ¡Aca! ¡Cállate! ¡Añame! ¡Yame! ¡Ao! ¡Túy! ¡Suspen! ¡Añame! ¡Yame! ¡Sebas! ¡Tranquilízate, Sebas! ¡Distancia, Sebastián! ¡Distancia nomás! ¡Sebas! ¡Sebas, Sebastián, control de distancia! ¡Chuy! ¡Uy, Sebas! ¡Añame! ¡No pares, no pares, no pares! ¡Pero con control, igual! ¡Escucha, escucha! ¡No te manches mucho, no te manches mucho! ¡Te regaló, te regaló, te regaló! ¡Te regaló, te regaló! ¡Guacarete! ¡Nada, nada, nada! ¡Susupete! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Nada, nada! ¡Sigue, sigue! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, engaña, engaña! ¡Uno, para! ¡Nada, Sebas! ¡Nada! ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- Nada, nada, nada. Aún nada. ¡Vamos, Sebastián! ¡Si se puede! ¡Bien! ¡No! ¡Chuy! ¿Le peticua? ¡Ay, por favor! ¡Más atrás, Fabi! ¡Vante! ¡Vamos, Cholo! ¡Vamos, Cholitos! ¡Añáñáñá! 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 ¡Añáñá! ¡Ya me! ¡Añáñáñá! ¡Aca! ¡Bangueri! ¡Guasari! ¡Ten cuidado! ¡Susuke! ¡Ajime! ¡Vamos, Juan! ¡Ten cuidado! Se prepara Fabricio Tiniano Rojo Sebastián Hidrogo Azul ¿Qué pasó? No he chocado nada No he chocado Tranquilo Juan, vamos, si puedes Rápido Juan, está aquí pegando el tiempo Ayúdame Vamos Juan Ten cuidado Juan Pero si el otro también Vamos Juan Métete Juan Ya Juan Se acabó el tiempo Nada, fue, fue, fue No dije ya, no dijo ya Juan, sigue Juan, si puede Juan Busca, punto Juan Busca Juan, Juan, Juan 15 minutos Juan Vamos Juan Combina, combina No puede patalar Lo que has entrenado Juan Tiamen Acá Busca Busca Vamos 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 Nada, nada No te lances No te lances Tiamen Dijo No, no, no Dijo Guacarete Dijo Guacarete No, no, no Fue antes de tiempo Fue después Digo Después de tiempo Dijo Después de tiempo Este, este ¿Cómo era? Chuy Vamos Sebas Sebastián Bien, bien, bien Yuko Atrás Atrás Allá Yuko Acá Zul Zul Sebas 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 despierta, despierta, despierta Juan digo Juan, Sebastián la presión se va bien bien, bien, bien ahí está, ahí está vamos, Sebas vamos, Sebas 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 está grabando acá ¿cómo que le vas a decir así? es que hay que gritar vamos, Sebas vamos, Sebas tranquilo vamos, Sebas vamos, Sebas se puede Sebas bien bien, bien, bien bien, bien vamos, Sebas vamos, Sebas Sebas igual sigue 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 bien, bien aún no ha dicho nada sigue nada 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 15 segundos se va no, no Taki te hace perder tiempo Sebas se va se va se va se va se va se va última última ración se va se va bien, bien, bien acá ahí ya ganó ya acá ¿por qué? le van a dejar le van a dejar y se asistirá vamos, vamos, vamos sube sube tu guardia localized rút reminds burn ts sube subeh Vamos a sentirnos. Vamos, vamos. Llego de espalda. ¡Vamos, Antenor! ¡Sí puede! ¿Y por qué ahí vamos a la calle? ¡Vamos, Antenor! ¡Vamos, Antenor! ¡Vamos, Antenor! ¡Vamos, Antenor! ¡Vamos, Antenor! se va a ir el tiempo Tenor vamos a Tenor vamos a Tenor a Tenor a Tenor a Tenor a 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